La unidad antidoping del viceministerio de transporte y la policía de tránsito reportaron este lunes un incremento en las pruebas de alcohol y de los detenidos por conducción peligrosa en el periodo de vacaciones de Semana Santa. Hasta el día de ayer hemos realizado 7.800 pruebas de alcohol. A la fecha, el año anterior, solo llevábamos 113 conductores detenidos. Hasta el día de hoy llevamos 119. Se nos han incrementado la detención de conductores peligrosos. Decirles que de esos 119 llevamos 9 mujeres reportadas como conductores peligrosas. Dentro de esos 119 tenemos a 9 motociclistas. Los valores que hemos encontrado más altos andan de los 400 a los 500 miligramos, que corresponde al 10% de los detenidos. Hemos realizado también 310 pruebas para determinar otro tipo de drogas, específicamente cocaína y marihuana, de las cuales todas han resultado negativas. La jefa de la unidad antidoping, Heidi López, dijo que la mayoría de los conductores detenidos fue en la zona occidental. La mayor cantidad de detenidos ha sido en la zona occidental. Llevamos 84 detenidos. En Oriente se reportan 34 conductores detenidos y en la zona central 36. También expresó que los salvadoreños no acatan las recomendaciones de no manejar bajo los efectos de bebidas embriagantes y sugiere que se debe de hacer un estudio y aumentar la multa por conducción peligrosa. Debería de haber un estudio y aumentarse por lo menos en causa de alcohol. Debería de ser mucho mayor la sanción, no 57-14. La población no está acatando las recomendaciones. Prueba de ello tenemos en lo que va del periodo vacacional 17 accidentes solo por la causa de alcohol, cuando el año anterior se reportaron 11, llevamos 23 lesionados por la causa de alcohol, cuando el año anterior se reportaron 8 muertes por causa de alcohol. En este periodo no se han reportado. El año pasado hubieron dos muertes por la causa de alcohol. Hemos reducido en cuanto a muertes por alcohol, no así los accidentes y los lesionados por esta causa. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de laprensagrafica.com.